Música Me oyen allá atrás, sí, ¿verdad? Bueno, quisiera empezar dando las gracias a la doctora Villegas por su atenta invitación a disertar un poco con ustedes sobre la situación actual en México. Y pues quiero esperar que esto ayude un poco a que salgamos de ese pasmo increíble en el que nos encontramos desde hace ya varias décadas. Un pasmo que nos impide ver qué es lo que es este país, a dónde va, por qué nunca se hacen las cosas que todos queremos que se hagan, porque siempre hay algo que impide que avancemos, o cada vez que parece que avanzamos, en realidad nos estamos desviando. Y llegamos a situaciones paradójicas, porque nadie las puede explicar, que nos siguen manteniendo en el pasmo. Bueno, México, el país de la revolución mexicana, una de las dos revoluciones triunfantes en América Latina en el siglo XX, la otra es la cubana, es un país que no es la cubana, sino solo por etapas muy breves para después volver a hacer lo que siempre ha sido. México es un país derechista y siempre ha sido un país derechista. Es increíble que lo digamos así, pero es que así están las cosas. Hay una encuesta que se realiza, patrocinada por varias instituciones, entre otras el PNUD, que se realiza en Chile, para 18 países de América Latina, se le llama latinobarómetro, se hace desde 1995. En 1995, en la encuesta de ese año, México tenía un 47% de partidarios de la democracia, o sea, más de la mitad de los mexicanos, por lo menos los encuestados, eran partidarios del régimen autoritario, o de plano no les interesaba que fuera o no democrático. En 2013, la última encuesta, la 17ª, nos muestra que 37% de los mexicanos creen la democracia, y los demás no. ¿O son abiertamente partidarios de un régimen autoritario? ¿O no les importa? ¿Les vale lo mismo que sea democrático o que sea autoritario? Pero no tienen aprecio por la democracia. México parece ser, de acuerdo con esta encuesta, pues un país que es tozudamente derechista, autoritario. Ahora, es una apariencia, porque en realidad el pueblo mexicano es sensible a los cambios, solo que no los busca, ni le interesan, tal vez porque ni siquiera los entiende. Fíjense ustedes que el año de la alternancia, el 2000, cuando ganó la presidencia Vicente Fox, Latino Barómetro, en los dos o tres años siguientes, registró un aumento impresionante de partidarios de la democracia. En 2002, la encuesta mostraba 62% de mexicanos encuestados partidarios de la democracia. También los partidarios del autoritarismo aumentaron, o sea que los mexicanos partidarios de la democracia aumentaron a costa de los indecisos. Teníamos, hemos tenido una media de 16% de mexicanos que creen firmemente en el autoritarismo. Los demás son descreídos. Bueno, después del 62, hemos venido bajando. Con respecto a 1995, hemos perdido 12 puntos en la suma de los partidarios de la democracia. De 47 hemos bajado a 37, pero en el promedio seguimos siempre con el mismo, en el mismo nivel, 37% de partidarios de la democracia y el resto descreídos o francamente partidarios del autoritarismo. Esto es algo que uno se explica con mucha facilidad cuando recorre el país y busca enterarse un poco del desarrollo de la vida local en las diferentes regiones de México. Hay regiones en las cuales la gente es abiertamente derechista. Hay regiones en el sur en las que los mexicanos no creen en la política y menos aún en la democracia. Hay regiones en el centro en donde se encuentra uno con que hay más abundancia de creyentes e inclusive de militantes por la democracia. Hay otras regiones en las cuales sucede algo extraño, como si la gente ni siquiera sintiera el deseo de sentirse mexicana. Si uno recorre las zonas fronterizas, se da uno cuenta de ello. Los regimontanos son orgullosos de la ficción de que Monterrey es un suburbio de Houston. y cuando se ha intentado desarrollar, por ejemplo, ese deporte nacional, que en realidad es de Televisa, que se llama fútbol, ha habido una reacción casi visceral en contra del deporte, porque ellos lo que quieren ver es béisbol, y si es de grandes ligas, mejor. Es un país disparejo, es el many Mexicos de Simpson. Hace mucho, hace mucho, que México debió haberse integrado de una manera más sólida y más coherente. Pero no ha sucedido. México sigue siendo un país invertebrado, para aplicar el término de Ortega y Gaceta, la España invertebrada de su época. Es un país en el cual las identidades nacionales se dan muy en la estratosfera, por la religión, tal vez por los calendarios festivos, por algunos valores de tipo político o folclórico inclusive. Don Jesús Silva Herzog decía que los mexicanos tenían dos deidades, Nuestra Señora de Guadalupe y Nuestra Señora de la Revolución. Bueno, hace mucho que Nuestra Señora de la Revolución, Caput, se fue al demonio. Pero seguimos con el mito de la guadalupana, que sí es un mito unificador de identidad nacional, hay que apreciarlo como tal. Y desde luego, otras cosas, pues muy difícil, muy difícil que unifiquen a los mexicanos. Cada vez son más, por ejemplo, los que en el área deportiva sienten la falsedad, por ejemplo, del fútbol. Ya no es lo que era antes, desde luego es algo que todo mundo puede constatar. Pero lo que no alcanzan a ver, es que es precisamente uno más de esos símbolos de identidad que están enflaqueciendo y desapareciendo. Ahora tenemos nosotros ese fenómeno horroroso que llamamos el crimen organizado. pues hay más identidad entre muchos grupos locales, entre muchas comunidades locales, con ese nuevo símbolo de poder que es el narcotráfico. La historia de los narco corridos es una historia lamentable, desde luego, y los gobernantes, los cúpulos del poder, como se decía antes, no han encontrado otra medida que prohibirlos, como si de eso dependiera que la gente cambiara de opinión. Se prohíbe un narco corrido y poco importa, a lo que alcances a que no haya más discos. Pero desde que se pueden hacer discos hasta en el metate, pues poco importa incluso eso, la gente sigue cantando los narco corridos y se identifica con una forma de cultura atroz. Entonces, detrás de todo esto, siempre hay esa doble perspectiva. Por un lado, se ve que las cosas están empeorando, pero aceleradamente, y el gobierno y las instituciones están periclitando, no funcionan. Ya hasta los periodistas, hasta los comentaristas de los periódicos, afirman cada vez más que en efecto las instituciones valen para un carajo, no funcionan. Y por el otro lado, sin embargo, es pues un hálito de esperanza. El pueblo mexicano sí es sensible a los cambios, pero no llega a entenderlos, ni llega a sentirlos como una necesidad. Y ese es un problema no solamente de cultura, es un problema de un modo de vida. Cómo estamos viviendo, es lo que permite que esas cosas se den, es lo que permite que haya tanto descreimiento en la democracia y en las instituciones democráticas, en el derecho. y claro, pues, hay fuerzas políticas, aquí no quiero hacer propaganda a nadie, pero hay fuerzas políticas que pujan por ampliar una visión creativa, novedosa, en la gente en torno a los temas del cambio en el país. Es muy difícil, de verdad, que la gente crea en la democracia cuando todo el mundo sabe que ha habido fraudes electorales en los momentos en que pudo haber habido una verdadera alternancia. las fechas 1988, 2006 y 2012 son fechas que no se olvidan porque hubo algo allí que la gente no se explica, pero hubo algo sucio que impidió que se diera el cambio. ¿Por qué en 2000 se dio el cambio? Porque decían que eran los mismos bueyes de la misma yunta, porque en realidad ha habido un proceso de derechización sobre todo en los partidos políticos que han sido dominantes hasta hoy. 1988 fue una experiencia de verdad traumática para los friistas. ellos mismos estuvieron convencidos de que perdieron las elecciones en todo caso de que no fueron limpias, ellos mismos. Todos sabemos el humor negro de los priistas, pero lo decían riéndose, bueno, estuvimos a punto de perder pero la hicimos, la sacamos y con las se conformaban. Las elecciones de 2000 fueron elecciones que a muchos dieron muchas esperanzas, bueno, casi nada, eso ya era un acontecimiento en México, después de 72 años de dominio continuo y absoluto, el PRI finalmente era echado de los pinos, fue un acontecimiento, claro, para las fuerzas políticas siempre hay un punto de vista, la izquierda no pensó que hubiera habido ninguna alternancia, se trataba de los huelles de la misma yunta, pero la gente en cambio sí, sí registró un cambio y la llenó de cierta esperanza en que las cosas podían sucederse de otra manera. Esa encuesta de 2002 que nos da un 62% de creyentes en la democracia es muy importante, pero fíjense ustedes, al año siguiente ya estaba bajando y pocos años después ya teníamos ese promedio de 37% de creyentes en la democracia. ¿Qué es lo que ha pasado con el PRI? Es un punto que me interesa tratar ahorita en particular. fue un partido que tuvo etapas de ascenso y de decaída, de decaimiento. Se organizó desde el poder. En la convención fundadora del PRI en Querétaro en 1929 había 906 organizaciones partidistas que iban a integrarse en el PRI, en el Partido Nacional Revolucionario, se le llamó entonces PNR. Unos tres años después todas esas organizaciones desaparecieron. Era una época en que los revolucionarios resolvían sus problemas a balazo, en las cantinas, hasta en la Cámara de Diputados, eran frecuentes las balaceras en la Cámara de Diputados. Y aquella situación de desperdigamiento de las fuerzas revolucionarias no podía seguir. Y la muerte de Obregón permitió, no porque Obregón se hubiera negado a la unificación, también él la deseaba, pero el error de Obregón fue haberse convertido de nuevo en presidente cuando no podía y tan no pudo que lo mataron. Pero la muerte de Obregón eliminó uno de los dos polos entre los que se dividía la política mexicana, uno era él y el otro era Calles. Él, el caudillo, tenía por supuesto la mayor fuerza y en el fondo se hacía lo que él quería, incluso cuando Calles era presidente. Entonces, la muerte de Obregón fue una bendición para Calles, porque Calles entonces pudo ver una posibilidad para unificar de verdad en una organización moderna a los revolucionarios. entonces era una época en que aparecían prospectos partidistas por todo el mundo, es una época en que hay partidos de todas clases, de todo color y de todo tipo. Y algunas de las propuestas más interesantes sobre la organización de los partidos políticos que se han hecho a lo largo de la historia aparecieron entonces, bueno, ¿de dónde surgió el modelo del PNR? Algunos dicen que del Kuomintang, otros afirman que de los partidos fascistas, el partido fascista italiano y el partido nacional socialista de Alemania y otros que la falange española, en fin, las paternidades se han buscado por todos lados y siempre hay algo que nos dice que no hubo mucho de eso, sí hubo experiencia por supuesto y los mexicanos, los políticos mexicanos eran atentos estudiosos de la realidad política europea, sobre todo que era donde estaban dándose los cambios. la experiencia de los partidos fascistas debió haberles impresionado, también el modelo si se le quiere llamar así, del partido comunista de la Unión Soviética o la experiencia que se difundía en torno a la organización partidista en los marcos de la internacional comunista, en fin, a final de cuentas resulta secundario eso, no es lo más importante, lo más importante es que los dirigentes políticos de México se dieron cuenta de la necesidad que había de un partido, de una maquinaria política que pudiera servir de apoyo y sustento a la acción del gobierno revolucionario, esa fue la idea de Callis, yo he hurgado mucho en la obra de Callis y nunca me he encontrado una referencia que me diga esto fue lo que a él lo inspiró, simple y sencillamente la idea le llegó y el partido se organizó, otro momento importante es la época de Cárdenas, Cárdenas fue todavía más allá y esto también con el telón de fondo de las grandes organizaciones de masas que entonces aparecían por todos lados, la fusión entre sindicatos y partidos, sobre todo en Inglaterra, en fin, una serie de experiencias de este tipo fueron enseñando a Cárdenas la posibilidad de que las mismas organizaciones de masas convirtieran al partido en otra entidad. Cárdenas inició su campaña en 1934 llamando a las masas a organizarse, a donde quiera que llegaba Cárdenas llamaba a los campesinos, a los trabajadores a organizarse, si no se organizan nunca van a salir de la situación miserable en que hoy se encuentran, nunca van a estar en condiciones de luchar por sus derechos, nunca van a estar en condiciones de tomar el poder. Bueno, que un candidato del partido oficial anduviera diciendo esas cosas era ya extraño, a calle se le paraban los pelos de punta cada vez que leía un discurso de Cárdenas, pero Cárdenas tenía una idea muy omniabarcante de lo que era la política. Si el Estado no lograba uncir a las masas al aparato estatal, nunca habría llegado a ser un verdadero Estado. Entonces, toda la obra de Cárdenas está dedicada a unir, a uncir el poder de las masas al poder del Estado. Cárdenas, por supuesto, se imaginaba una especie de paraíso organizativo en el futuro de México. Los sindicatos, todos ellos metidos dentro del partido oficial, haciendo política, luchando por sus derechos, conquistando sus derechos. los campesinos obteniendo la tierra, trabajándola, autoorganizándose en los ejidos. Las clases medias en sus organizaciones, que estarían en condiciones de promover sus intereses particulares. Un México organizado, eso era lo que veía Cárdenas. Poco después de que terminó el periodo de Cárdenas, los sindicatos cambiaron de faz y se convirtieron en otra cosa, en maquinarias de dominación implacable de los trabajadores, liderados por camarillas de bribones que hicieron de la vida sindical, de la dirección sindical, su modus vivendi. Entonces, llegó el momento en que los sindicatos dejaron de ser lo que habían sido, lo que había pensado Cárdenas que iban a ser y se convirtieron en lo que de hecho son todavía hoy, es decir, maquinarias de dominación, que ya ni sirven siquiera para defender los derechos de los trabajadores, para representarlos, porque, fíjense ustedes, hay un dato aterrador, más del 93% de los contratos de trabajo son contratos de protección, o sea, ese tipo de contratos que se firma entre el patrón y el líder, dando la representación de los trabajadores al sindicato, pero dando al propietario, al empresario, la garantía de que no se va a mover el agua en contra suyo, ni va a haber huelgas, ni va a haber protestas, ni va a haber nada por el estilo, es la paz de los sepulcros, el mundo sindical hoy en día. Bueno, entendamos que el PRI pudo haber tenido un interés, llamémoslo así, nacionalista y hasta cierto punto izquierdista en la organización política, es decir, México era un país nacionalista, hasta la época de López Portillo, era un país que se distinguía por su política exterior progresista, defensora de la igualdad entre las naciones, de la autodeterminación de los pueblos, es decir, una política exterior que a muchos, a mí por ejemplo, y no me da vergüenza decirlo, nos llenaba de orgullo, porque era una política exterior valiente, valerosa, que representaba muy bien a México en el concierto de las naciones. Bueno, pues todo eso, todo se acabó, López Portillo, no en vano dijo que era el último presidente de la revolución mexicana, después de López Portillo, y ya con López Portillo había que ver las cosas que pasaban, México dejó de estar vinculado a toda aquella parafernalia de valores y de creencias, verdad, que nos había heredado la revolución mexicana, la revolución mexicana dejó de existir, simple y sencillamente. Bueno, ¿qué fue lo que ocurrió, digamos, en el imaginario ideológico de los priistas? Pues que dejaron de creer en la justicia social, simple y sencillamente la justicia social era un estorbo, ¿cómo es eso de garantizarle a los trabajadores? Además, nunca se había hecho buenos salarios, buenas condiciones de trabajo, todo lo que el artículo 123 le promete a los trabajadores, vivienda, en fin, todo eso, que fue una farsa, nunca se hizo, nunca se dio. ¿Qué es eso de andar defendiendo el disque patrimonio nacional, cuando está allí estancado? Y ellos mismos, ellos mismos como si no temieran mencionar la soga en la casa del ahorcado, decían, Pemex, es una olla de corrupción, todo mundo entra ahí a robar, los priistas lo decían. Miguel de la Madrid lo dijo, necesitamos cambiar el régimen de Pemex, porque así no funciona, Pemex está siendo podrido, ¿verdad?, por la corrupción, si no, no se mordían la lengua cuando hablaban disque autocríticamente de su propio régimen, una carrera enloquecida hacia la derecha y hacia posiciones cada vez más derechistas, es lo que caracteriza al PRI en los años ochentas, el susto que les pegó Cárdenas en 1988 los hizo reflexionar, Salinas de Gortari lo decía sin ambajes, a mí me lo dijo, quién sabe qué habrá pasado, pero algo muy serio pasó y había que cambiar el rumbo, ¿cuál fue el cambio de rumbo que se dio? Inmediatamente buscar al PAN, del partido de la derecha tradicional, el partido hasta entonces de la derecha católica, yo nunca he pensado que el PAN haya sido un partido fascista, lo que siempre he pensado es que era un partido confesional y derechista, que ya no lo es, es un partido ya de burgueses, de gente que sólo piensa en cómo promover la propiedad privada, los negocios privados y aumentar la riqueza de los que ya la tienen, es decir, el lidiario del PAN desde que llegaron los bárbaros del norte, Cloutier entre otros, o Cloutier a la cabeza de todos ellos. Salinas dio entrada al PAN al gobierno y el mensajero del PAN fue el barbón este Diego Fernández de Ceballos, le pusieron la ardilla porque no salía de los pinos y hubo un pacto, un pacto formal entre panistas y priistas, un pacto que llevaba como finalidad inmediata compartir el poder y lo primero que hizo Salinas fue soltarles la zanahoria Baja California. Las elecciones de Baja California de 1989 fueron el premio al PAN por la nueva alianza de derecha. y de allí para el real como se dice, ya en esos años Luis H. Álvarez que en su calidad de presidente del PAN escribía los editoriales de la revista La Nación, se la pasó durante varios años, más de diez años, escribiendo sobre la nueva naturaleza del PAN. El PAN ha pasado a ser un partido gobernante y ya ha dejado de ser un partido de oposición. Será asociado al 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 y es una situación en que vemos un proceso que es notable en esa época, en los años noventas, la permanente y paulatina desaparición del centro político. Centro político que hasta entonces era usual que lo ocupara el PRI, es decir, a la derecha del PRI pues la izquierda, a la derecha del PRI y la derecha panista y otra, a la izquierda del PRI pues la izquierda y en el centro el PRI, era una imagen que les que les les acomodaba a los PRIistas. Entre la revolución bolchedique y la colonia, es decir, entre el PAN y la izquierda, el PRI con la revolución mexicana, todavía se acordaban de la revolución mexicana, simplemente para definirse como eso, es decir, como un partido de centro, pero a finales de los años de los años noventas ya no había centro, nada más había derecha y izquierda. Claro, todo mundo dice, pero bueno, 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 es que el PRI y el PAN no son la misma cosa, claro que no son la misma cosa, son siglas diferentes y hay una diferencia entre ellos, por supuesto, fíjense actualmente en el tema este de las reformas estructurales, el PRI está todavía ligado a una serie de intereses que los panistas no entienden, que los panistas, a los panistas les hace cuesta arriba entender, por ejemplo, hay ciertos sectores dentro del PRI que no quieren que haya reforma energética, cada vez son menos, pero los hay, el PRI va tentaleando en el terreno de las reformas, la reforma energética les ha causado ya mucha roña, porque ellos quisieran realmente los gobernantes Enrique Peña Nieto adoptar la posición del PAN, que es muy clara, el PAN dice, vamos a cambiar el 27 y el 28 para que desaparezca los sectores estratégicos, ¿no?, que se marcan en el 28, y además que desaparezca la prohibición de los contratos, de los contratos petroleros que muchas veces se combatieron, ¿verdad?, por su, por ser dañinos, en 1960 se reformó el artículo 27 prohibiendo ese tipo de contratos que en la época de Miguel Alemán que proliferaron entonces se llamaban contratos riesgo, que era una forma de entregar el petróleo a los privados, pues ahora el tema de la reforma energética radica precisamente en ese tema de los contratos y claro que el petróleo deje de ser un sector estratégico permite que esos contratos se hagan ya con todo el mundo, eso es lo que quisieran los los priistas. Los panistas además dicen vamos a barrer con todo, no, no sólo no sólo hay que permitir que haya contratos entre privados y el Estado, sino que hay que darles concesiones a los privados, concesiones, como las mineras que se les entrega el terreno o el subsuelo para que exploten a su gusto y luego ni paguen impuestos, que eso es lo que sucede con las famosas concesiones, los panistas quieren las concesiones y los priistas no, se les doblan las rodillas cuando se les plantea el asunto. ahora ha habido una serie de revelaciones que nos hablan de de las de las dudas, los titubeos, en fin, los reparos que tienen los priistas, según el Wall Street Journal, de hace unas semanas, los priistas y los panistas ya están llegando a un entendimiento y siempre la clave está en los contratos, hay unos contratos que llaman de no riesgo, es el, de hecho es lo que proponen los priistas, hay un tipo de contrato que incluye el riesgo, pero hay un tipo de contrato que es equivalente a la concesión, de esos tres tipos de contratos parece que ya forman parte del acuerdo entre panistas y priistas, o sea, que ha habido titubeo y reparo de parte del PRI, pero la tendencia irrefrenable es ir hasta el fondo, es ir a acabar con la industria petrolera nacionalizada, y además en el otro ámbito del sector energético, el de la electricidad, pues se han dado pasos allí formidables, esas concesiones que se dieron hace unos años en la cuenca de Burgos para extraer el gas, que han sido un desastre y no han parado de bajar en cuanto a producción se refiere, es algo que es lo que están pensando para Pemex, seguramente habrán ustedes oído hablar del arreglo que hubo en el complejo de pajaritos, hay una empresa mexicana, es mexicana esa empresa, bueno, según dicen, por el nombre no, se llama Mex química mexicana y es un tiburón de las altas finanzas en México, no se les arrendó, se les vendió la mayoría de las acciones, de los activos, de los activos del complejo de pajaritos y pajaritos que era de Pemex y que era un orgullo todavía hace unos decenios de la industria petrolera, pues ahora está convertida en una empresa privada ya de plano. Bueno, podría extenderme hasta el infinito porque son infinitos los ejemplos, pero no quiero abusar de su paciencia ni del tiempo que tenemos todos a disposición. Muchas gracias y si gustan hacerme alguna pregunta, por supuesto estoy a su disposición. Bueno, como parte de la lógica del foro de reflexión humanística sobre la realidad nacional, la propuesta en efecto es traer personas como Arnaldo Córdoba, sabios que pertenecen a nuestra universidad en un primer momento, después convocaremos a más gente y abrir el diálogo con la comunidad. Para esto les proponemos un procedimiento, serán cuatro o cinco participaciones, les pedimos que sean breves para precisamente que puedan participar más gente. Entonces, el compañero en primer lugar, después usted y seguimos recabando. Espérame tantito que va el micrófono para que te escuchemos. Muchas gracias, mi pregunta es relacionada a la Secretaría de Relaciones Exteriores, dijo que usted le daba orgullo que era una visión muy proteccionista, muy fuerte, muy valerosa la que tenía sobre el Estado, actualmente cómo visualiza usted que las relaciones exteriores dependientes de Peña Nieto se estén formulando y sobre todo sobre este problema de la reforma migratoria en Estados Unidos, que tiene el pretexto de no querer intervenir directamente en la política local estadounidense para no generar anticuerpos que pudieran ser contraproducentes para este proceso. Y muchos migrantes critican pues de que el gobierno mexicano es muy sumiso, que el servicio exterior mexicano no es lo de antes y que no se tiene la misma concepción de la que usted habló. Entonces quisiera tener su opinión. Muchas gracias. Aquí adelante por favor. Le pasan el micrófono justo atrás. Gracias. Buenos días maestro, ¿cómo está usted? Maestro, yo le quisiera preguntar si de veras el pueblo no aprende. ¿Cómo? Si el pueblo no aprende. Teléfonos de México se los regalamos a un empresario que hoy es uno de los más ricos del Estoy un poco sordo, retírese un poquito el micrófono y dígame de nuevo. Yo le decía que si el pueblo mexicano no aprende, ya le regalamos teléfonos de México a una persona que hoy es el más rico del país, ya regalamos los bancos mexicanos y vemos las condiciones que tiene hoy el crédito financiero en el país, no nos prestan pero como nos cobran ¿verdad? Un peso lo pagamos como por 200 veces, ya vimos lo que fue la inversión en el sector eléctrico, los precios que obtiene la energía es por todos esos productores independientes, los famosos PIBs. Ahora que vamos con el petróleo, ¿de verdad el pueblo no entiende lo que puede pasar? ¿De verdad está diciendo que sí porque no le interesa o porque lo han manejado ideológicamente? Muchas gracias. Seguimos. Les pedimos por favor que se presenten, nosotros tenemos la ventaja de nombre, en este caso se trata de que también nos conozcamos todos, entonces por acá por favor. ¿Y alguien más después? La señora. Bueno, mi opinión va respecto a los gobernantes mexicanos, ellos ahorita tienen el poder de decisión en cuanto al petróleo, entregar nuestras reservas, dicen que es nuestra propiedad, en realidad vemos que no es así porque a los mexicanos cada mes aumenta la gasolina. Sin embargo, a los empresarios, sí, a ellos sí, tienen ganancias enormes y no les cobran impuestos que deberían de ser para la riqueza nacional. ahora yo me pregunto por qué los gobernantes no ven el beneficio del pueblo mexicano. Nosotros decimos es que a los mexicanos no nos importa, lo que pasa no es que no nos importe, lo que pasa es que los mexicanos estamos manipulados por los medios de comunicación, la gran mayoría de la gente se informa por la televisión precisamente y ellos no dicen lo que es la verdad. Nos cuentan que va a haber más empleo, que va a haber más ganancias para los mexicanos, más desarrollo, pero vemos que a través del tiempo desde que empezó el neoliberalismo han sido pérdidas, se han perdido, el Estado ha perdido empresas que antes eran muy rentables, como comenta la compañera, teléfonos de México, los bancos, o sea, todo están entregando a los extranjeros, entonces, ¿por qué si los que nos gobiernan son mexicanos, se puede decir que son mexicanos, ¿por qué en lugar de ver el beneficio del pueblo mexicano, ven el de los extranjeros? ¿Acaso no saben la historia de México? ¿Se acuerda de los moches? Exacto. Por ahí va. Bueno, es que ahora ya todo es dinero nada más y les interesa enriquecer sus bolsillos, un dinero que a lo mejor… Usted está dando la respuesta a su pregunta. Pero es que son mezquinos porque yo lo voy a decir tal cual, se roban de la riqueza nacional un dinero que ni siquiera se van a poder gastar en toda su vida cuando podría servir para el desarrollo del país. Hasta se roban a sí mismos, miren. Exactamente. De aquí se lo meten acá. Allá atrás, por favor, y luego la compañera y cerramos con el compañero después, cerramos una primera ronda, por favor. Sí, doctora. Preséntese, por favor. Soy Blanca Estela Treviño, doctora en letras, profesora de esta facultad y bueno, nosotros lo hemos leído mucho y conocemos y extrañamos la presencia de la doctora Vianelo. Mi pregunta va, hemos oído aquí distintos puntos de vista, puntos que en ocasiones nos suscitan turbación respecto a lo que usted ha presentado en la última conferencia, José Goldenberg dijo que era inevitable que la representación que tienen las cámaras hoy en el país es a que ha cambiado de alguna manera el PRI y no tiene el poder absoluto. A mí me gustaría que usted opinara sobre esto y la otra cuestión sería, como usted ha dicho, siempre hay una esperanza y creo que en esta facultad siempre la hemos tenido como la ha tenido toda la universidad respecto a una pues una mejora de nuestro país. También se planteó y a mí esto la verdad me llena de esperanza que hay un grupo dentro de la universidad que está actuando ¿no? en, por ejemplo, en ciertos acuerdos económicos, etcétera, ¿no? Yo me pregunto… ¿Usted se refiere al grupo de Cuauhtémoc Cádenas, Cordera y eso? Sí, ¿sí? ¿Hasta qué punto? O sea, como sociedad civil porque yo creo que la sociedad civil tiene una responsabilidad por lo menos los que de alguna manera todavía no somos tan manipulados por los medios. ¿Cuál es para usted el papel de la sociedad civil en este contexto que parece apocalíptico? ¿No? Muchas gracias. A usted. La compañera allá adelante y el último allá atrás. Buenas tardes, mi nombre es Julia Salazar, soy maestra de la Universidad Pedagógica y aquí del Colegio de Historia de Asignatura. He leído los domingos siempre leo sus artículos en la jornada, pero siempre me… a veces como que me quedo desesperanzada porque efectivamente parto de muchos de los supuestos que usted ha señalado, sí queremos pero no podemos, algo pasa, siempre nos está pasando algo. Yo no dije eso. Bueno, pero bueno… Ni lo he dicho nunca. Algo nos pasa, eso sí lo dijo, cuando estamos en los momentos de… que ameritan las acciones, pero un poco me preguntaba en lo primero que usted decía, hemos perdido como elementos de identidad, muchos elementos de identidad que teníamos como sociedad, incluso hasta el fútbol y a mí no me gusta el fútbol, pero veo que era un elemento de identidad y hoy nos damos cuenta que ya no es eso, que es un negocio más de Televisa. Yo no sé cómo desde la historia, porque a veces lo he pensado desde las ciencias sociales, cómo generar, crear, repensar estas formas de identidad donde, no sé, como sociedad tengamos sentidos de pertenencia que nos ayuden a impulsar proyectos, porque de repente me da la impresión de que en la sociedad estamos muy aisladas y esos sentidos de pertenencia los… no los tenemos, no sé, yo digo, ¿cómo volver o cómo construirlos? O sea, es una duda que cuando leo esos artículos siempre me va dejando por ahí que yo no he encontrado respuestas, gracias. No, hombre, tan mala impresión le he dejado. Una última participación de esta ronda, por favor. Ahí está una señora que la vi pidiendo la palabra desde hace rato. Muchas gracias. De alguna manera se han planteado lo que era mi pregunta, preguntarle cuál es su opinión de el papel que está llamada a jugar la universidad y la educación, sobre todo en momentos como el que estamos viviendo de la reforma educativa, en donde se desmantela a todo un gremio y se le quitan todas las posibilidades de participación y se le está demonizando y estigmatizando con la protesta que lleva a cabo. Gracias. Gracias. Pues ya, ¿no? Tengo aquí muchas… Bueno. Sí. A ver. Bueno, doctor, buenas tardes, soy Raciel Rivas, estudiante de filosofía. Bueno, el PRI está de regreso y en su primer año de gobierno está mostrando un maravarismo reformista, primero reforma energética o bueno, sin orden, reforma energética, reforma educativa y reforma hacendaria. Uno de los problemas que muchos logramos percibir es la relación entre justamente sociedad civil y poder cupular, en este sentido la cúpula y sobre todo la incisión que pueda tener la sociedad con los representantes. la reforma energética pues parece no tener un buen augurio y me gustaría preguntarle qué es lo que usted con su experiencia ya digamos de historicidad política, qué es lo que logra ver con posibilidad para un plebiscito futuro, ¿no? en este sentido, porque además ha habido diferencias, ¿no? ha habido diferencias por parte de los líderes políticos de izquierda en el sentido de por ejemplo fechas para definir una especie de plebiscito, ¿no? de participación y cómo le augura a usted este plebiscito si es que está la posibilidad. Gracias. Ya tenemos aquí siete cuestiones por lo menos. cuando yo hablaba de la política exterior, hablaba de la política exterior de antes, si la de ahora es un desastre, los panistas acabaron convirtiéndola en un cochinero, ¿no? Estuvimos a punto de romper relaciones con Cuba, lo que es verdaderamente algo bestial. No es que México haya apoyado a Cuba porque estaba de acuerdo con su régimen interior, uno de los principios de la antigua política exterior mexicana nacionalista y progresista, fue no meterse con las formas de gobierno de los pueblos con los cuales tenía relaciones. Si se defendía a Cuba, era una forma de defenderse a sí mismos, porque los abusos que el imperialismo gringo estaba cometiendo con Cuba y que lo sigue cometiendo, eran una agresión no solamente al pueblo cubano, sino a todos nosotros, los latinoamericanos, a todos los que estamos en una situación de asimétrica, como se acostumbra decir, con relación a los Estados Unidos. Ha habido muchas tonterías en la política exterior mexicana desde la época desde la época de Fox, particularmente. Todavía en la época de Salinas y de Cedillo, ciertas formas trataron de preservarse, aunque todo empezó ya desde entonces a ir de mal en peor. En realidad, desde la época de Miguel de la Madrid, fuimos de retroceso un retroceso y nuestro papel en la política latinoamericana acabó en la nada. Entonces, hay que hacer la diferencia, creí que se me había entendido. En cuanto al problema migratorio, pues es un problema que los gringos van a decidir y que decidirían mejor si nosotros tuviéramos una política de acercamiento, de discusión y de lucha con el gobierno gringo y sobre todo con el Partido Republicano que es un feroz anti-inmigrante, para abrir el camino a un arreglo migratorio que es indispensable y que tarde o temprano nos va a llegar. No puede ser que 12 o 13 millones de mexicanos y latinoamericanos estén en el limbo en una sociedad que necesita de las relaciones abiertas. Es decir, hay un espectáculo en Estados Unidos verdaderamente bochornoso. Van, pasean ustedes por cualquier barrio residencial de Los Ángeles o cualquier otra ciudad y ven ustedes en los jardines trabajando a los mexicanos y acaban sus labores y les pagan y se van tranquilos como si nada. De repente a la vuelta de la esquina los apañan, los agarran los policías y los deportan. Es algo increíble. Claro, los mismos republicanos dicen ¿por qué no van los policías a detenerlos cuando están trabajando en el jardín? Pero ese jardín es nada más un ejemplo, los mexicanos trabajan en todo. Y son muy buenos trabajadores. Allá más que acá, increíble. Entonces, hay necesidad de una política migratoria que no existe. El gobierno mexicano tiene política migratoria. Fíjense ustedes que China durante toda su historia ha tenido una política de protección de sus ciudadanos en el extranjero y los migrantes chinos en el mundo son decenas de millones. Hay países en los cuales ellos son mayoría. Singapur tiene una mayoría de población china y el liderazgo político en Singapur siempre ha sido chino. pues los dirigentes chinos en la época de Mazetún establecieron oficinas especiales en Singapur para ver cómo se comportaban los chinos ahí. Cómo eran defendidos y cómo eran representados en sus intereses. Es decir, hay otra visión del problema nacional. México nunca se ha interesado por sus con nacionales en el extranjero. Nunca. Desde la época de Porfirio Díaz los mexicanos en el extranjero iban por su cuenta y riesgo y si querían irse allá ellos. Y siempre ha sido el punto de partida del gobierno mexicano incluso en los mejores años del PRI. Entonces no nos debe extrañar que esas cosas se den y no nos debe extrañar tampoco que los gringos hagan del problema migratorio lo que les da la gana como con sus calzones, al fin están en casa y están lavando su ropa sucia ahí. Bueno, Telmex, bancos, todo eso, nos han dado una experiencia en efecto, sí, generalmente el gobierno mexicano nacionalizaba muy a lo güey, en Acapulco teníamos en la época de Echeverría un bar que fue nacionalizado para no perder la fuente de trabajo y era un lupanar asqueroso, yo tuve oportunidad de visitarlo, un priista amigo mío me invitó y nos pusimos una borrachera espantosa con las mejores bebidas del mundo y al final todavía pude darme cuenta, no me acabé de empedar, ¿verdad? como el priista simple y sencillamente firmaba un papel y se lo entregaba y nos fuimos muy tranquilos, eso yo se lo planteé a Echeverría una vez que lo pude ver en Australia cuando era embajador, acababa de morir día sordazo y yo le planteé ese asunto, le digo, yo estuve en ese bar, sí, dice, es que a veces cometemos excesos, pero hay que defender las fuentes de trabajo, bueno, era un exceso en efecto y era algo imperdonable, cualquier clase de negocio estaba en el patrimonio de la nación, pero una cosa es eso y otra cosa son los principios constitucionales que indican y dictan que debe haber un patrimonio de todos, si no hay un patrimonio de todos, entonces todos estamos indefensos, es el patrimonio nacional, el artículo 27 nos define a todos como una nación y esa nación que somos todos, tenemos un patrimonio que es nuestro y en el artículo 27 se señalan todas las partes que integran ese patrimonio, el subsuelo, los mares territoriales, los zócalos marinos, etcétera, todo eso y hay partes de la riqueza que se consideraron fundamentales para que ese patrimonio pudiera existir y pudiera desarrollarse, por ejemplo, el petróleo, la electricidad, otras veces se ha considerado bueno, el espectro radioeléctrico que es de todos, Televisa quisiera que le dieran una parte del espectro radioeléctrico, pero eso no es posible, no hay modo de poner postes y señales en el espacio, entonces tiene que ser un patrimonio común y los que explotan ese patrimonio común privadamente tienen que pagar, tienen que pagar un derecho, la regalía que corresponde a la nación, bueno, todo pudiera funcionar muy bien, dicen que Pemex es un desastre, que Pemex no funciona, que es un desperdicio constante de dinero allí y no sé cuántas cosas, pero fíjense ustedes, 43% de las ganancias de Pemex se pagan nada más en derechos, nada más en derechos, luego vienen aquellas que son las regalías especiales por el uso del suelo y eso hay otro 27, entre 27 y 30% y luego vienen los impuestos, total que a Pemex si se considera nada más desde el punto de vista contable, sale entregando al Estado cerca del 72% de su ganancia bruta y si se consideran otros derechos que tiene que pagar Pemex, se llega casi al 90% de los ingresos anuales de Pemex, bueno, ese es un problema por el cual Pemex no ha podido funcionar, no se han podido hacer refinerías desde hace 40 años, ¿verdad? Desde hace 30 años creo que fue, 35 años fue la última refinería, porque no hay dinero, ahora que Pemex esté en quiebra es una mentira verdaderamente asquerosa, Pemex está entre las cinco compañías más productivas y más gananciosas del mundo, tiene un ingreso anual, aún con el descenso de la producción, de más de 100 mil millones de dólares, fíjense ustedes, entonces el argumento de que se entrega Pemex a los privados porque está quebrada, porque está corrupta, porque no, porque sencillamente no funciona y no hace lo que tiene que hacer, es un argumento muy, muy cochino y muy estúpido. Pemex es una empresa que podría funcionar maravillosamente, pero como decía alguien, el que tiene necesidad basta que se cuele a un puestecito en Pemex y sale millonario y ahí tienen ustedes al líder petrolero, su hijo anda luciendo un Ferrari por las calles de Miami y él tiene un departamento en Cancún y tiene otro en Miami que están calculados en más de 7 millones de dólares, tiene un yate en Cancún que cuesta 5 millones de dólares, o sea el angelito se trata bien, y de dónde sale el dinero, de Pemex. Los dos sexenios panistas fueron de un robadero verdaderamente espantoso, el último número de la revista Proceso se los recomiendo, hay ahí una breve cuantificación de la robería que se produjo en Pemex durante los años panistas, o sea, es algo que explica muy bien el sentido derechista de las reformas, es eso exactamente, es decir, enriquecerse, es el principio, luego, enriquecerse con los que lo pueden enriquecer a uno, o sea, los derechistas, los que tienen lana, los potentados del mundo, aquí respondo un poco a su pregunta, ¿por qué los gringos son tan especiales para la derecha mexicana? Porque son los que mejor se mochan, pues eso está clarísimo, ustedes saben cuánto dinero está en circulación al fin de que se apruebe una reforma como ellos quieren, desde el empresariado estadounidense, es algo increíble, sencillamente con nuestros salarios de pobreza, no tenemos ni idea de lo que es eso, la cantidad de dinero que está en juego, y eso es lo que funciona, es muy sencillo lo que es la política derechista, es eso, eso, hacer negocio, hacer dinero, eso es la enseña de la política derechista, y en eso priistas y panistas son exactamente iguales, hasta los chuchos en el PRD, están demostrando que no cantan malas rancheras, no, que los gobernantes no vean por el pueblo es por eso mismo, les importa un bledo el pueblo, a Cárdenas con su sentido patriótico de la vida nacional, le importaba el pueblo porque sabía que esta nación se iba a salvar si su pueblo se convertía en protagonista de su propio desarrollo, eso se acabó, un priista ya no piensa así y si uno se lo recuerda se ríe de uno y con toda razón, sólo un estúpido no ve lo que los priistas son hoy y eso a veces da vergüenza bueno, la sociedad se ha convertido en una sociedad plural, llevamos 36 años de reforma política y aunque nos han dado a tole con el dedo todo el tiempo y nunca llegamos a lo que realmente creemos que debe hacerse, ha habido avances, sin duda alguna, yo que tengo más de 70 años de vida se los puedo decir, yo todavía padecí palizas de la policía en las calles, todavía andaba escondiéndome antes de pegar un volantito en alguna esquina y cuando yo publiqué mi libro créanme que tuve miedo de que me lo fueran a censurar, afortunadamente la apertura democrática de Echeverría en ese sentido fue en serio, desde entonces pudimos publicar todo lo que nos parece, pero siempre ha habido algo que no funciona, que en la era de la reforma política se hayan dado tres elecciones tan controvertidas como la del 88, la del 2000 y la del 2012, la del 2006 perdón, y la del 2012, es una prueba de que no funcionan las cosas, que el gobierno tiene ahora un freno en el congreso, sí, como debía haber sido siempre, los congresos existen, los parlamentos existen para limitar los abusos del poder ejecutivo, pero eso también es relativo, porque miren, un buen gobernante se pone de acuerdo con su congreso, tiene medios para convencerlo, pero si anda queriendo jugarle chueco al congreso, entonces le va a costar mucho trabajo ponerse de acuerdo con su congreso, es que todo depende también, claro, los presidentes Peña Nieto desearía tener un congreso a la antigüita, y de eso se preocupó mucho desde antes de que fuera candidato anduvo por allí con sus jaladitas teóricas sobre la necesidad de ponerle freno al ejercicio plural del poder en el congreso, si él quisiera un congreso a la antigua, a la antiguo, donde se hace esto, sí señor presidente, y se acabó, y los gobernantes tienden a eso, hasta los perredistas en el DF, cuando yo les he planteado la necesidad de que democraticemos al DF, estableciendo, restableciendo los municipios, se les arruga el cuero, ¿por qué? porque le tienen miedo a la pluralidad y a la deliberación pública, no quieren, no quieren ni siquiera convertir en municipios a las delegaciones, andan por ahí inventando una cosa que dicen es demarcación que no va a tener absolutamente ninguna calidad política, no va a ser representación de nadie, va a ser una demarcación puramente administrativa donde se va a hacer lo que el jefe de gobierno quiere, claro ya está la asamblea del distrito federal y no quieren, no quieren ir más allá porque se les se les quemarían las castañas, vamos, tampoco son tontos, aunque a veces se pasan, pero la verdad es que la tendencia autoritaria es irrefrenable desde el gobierno, no hay gobernante, no hay quien tenga un puesto de mando que no quiera que las cosas se hagan a su modo, que no quiera tener poderes ilimitados, yo no estoy acusando a nadie, ¿cómo repensar los factores de identidad? Bueno, yo no quería hacerle propaganda a nadie, pero es algo que yo también he pensado y que he resuelto personalmente, yo he buscado una corriente política, siempre he andado yo en la política, siempre he estado en partidos de izquierda, fui fundador del PESUM, fui fundador del PMS, del Partido Socialista, PSM, ya ni me acuerdo, PMS, Partido Mexicano Socialista, PMS, y fui fundador del PRD, y ahora yo ando metidísimo en Morena, Morena es mi nuevo partido, como repensar los valores de identidad, pues haciendo eso, actuando en la política, abiertamente, todos hacen política, todos, a veces de la peor especie, absteniéndose de todo, no opinando, es una forma de hacer política, es algo verdaderamente triste, fíjense ustedes, hizo una encuesta una vez, Bernardo Batis, cuando fue candidato al gobierno delegacional de la Miguel Hidalgo, y una encuesta entre empleados y funcionarios, un poco que vivían en la Roma y en las colones de por ahí de esa zona, y todos ellos declaraban en primer lugar que odiaban la política, es una forma de hacer política, luego que no les interesaban los pinches enjuagues de los pinches políticos, luego que ellos estaban tranquilos de su trabajo a su casita, a su departamentito y de ida y vuelta permanentemente tranquilos, felices, bueno, es una forma de hacer política, todos hacemos política, de un modo o de otro, algunos muy activamente, otros menos, pero todos, todos somos políticos, todos actuamos en la política, lo que a veces pasa es que lo hacemos de la peor manera y en eso cada uno debería tomar su responsabilidad, bueno, perdón por el spot, el papel de la educación y la universidad, pues hombre, es obvio, sin la educación un pueblo carece de luces, el problema es cómo se educa, esa reforma disque educativa, no es reforma, ni es educativa, no tiene nada que ver con la educación, tiene que ver con la situación de los agremiados en el sindicalismo magisterial, ha habido tantos excesos en el abuso del poder sindical, todavía hoy, miren, una gran parte del, digamos, una buena sección del poder en la Secretaría de Educación Pública pertenece a ese magisterio sindicalizado, todavía incluso hay gentuza, verdad, que obedece a la gordillo, todavía, cada vez van a ser menos, por supuesto, dicen que muerto el perro se acabó la rabia y encarcelada la gordillo se va a acabar su rabia, eso ni duda cabe, pero que muera el perro no quiere decir que se acabó la rabia, porque no es cierto, porque ahí sigue, y a un perro sucede otro perro rabioso, entonces, se trata de una verdadera, auténtica reforma educativa, de la que la universidad tiene que formar parte, tenemos estadísticas verdaderamente aterradoras, ¿saben ustedes qué deserción hay en nuestro bachillerato universitario? Es pavoroso, cerca de la mitad de nuestros estudiantes no acaban, se van, y hay deserción también en los niveles superiores, mucha deserción, ¿por qué? porque no sabemos trabajar, porque no sabemos educarlos, porque no sabemos formarlos, todavía priva en los maestros el autismo que consiste en, ¿por qué entraste a dar clase? para vivir, ¿por qué sigues dando clase? para vivir, ¿y qué es lo que te interesa en la vida? vivir, es decir, el miserable sueldo que nos pagan aquí, eso es lo que le interesa al profesor, pero por lo demás, realmente es increíble cómo el maestro en la medida en que va encaminándose a la senectud, se va convirtiendo en un ser apático al que no le interesa el tema educativo, eso es muy común y ya no hay ni tradición siquiera que sí la hubo y mucha en una época que podríamos llamar heroica, es decir, aquella tradición que nos hacía ver en nuestra profesión un apostolado, díganle ustedes un maestro hoy en día y aquí hay muchos, pregúntense a ustedes mismos, ¿a quién le gustaría ser apóstol? Es muy triste y muy frustrante si necesitamos una continua reforma universitaria, pero donde debe darse, cada vez que nos ponemos a discutir sobre la reforma universitaria salimos con chácharas como que la junta de gobierno y que los órganos se direccionen quien sea cuántas cosas, cuando se nos olvida lo más importante, la cátedra, la reforma universitaria tiene que darse el lugar en la cátedra, la cátedra tiene que ser el ámbito de la reforma universitaria, lo demás es lo de menos, cuando seamos eficaces en el trabajo de formación de nuestros alumnos, aunque sea uno que con el tiempo podamos decir es mío, yo lo formé, yo invertí en él mi esfuerzo, ese día podemos estar contentos de nosotros mismos, eso se los cuento porque aquí tenemos el vientre en el que podemos ver esto, la universidad, pero eso es más triste todavía si se va a niveles inferiores, al bachillerato, a la secundaria, a la primaria y a otros niveles, es increíble, increíble lo que hemos hecho con su sistema educativo, ni para qué echarle la culpa a los maestros, de los maestros hemos hecho lo que hemos querido, hemos hecho de ellos lo que son, cómo nos extrañamos de que ocupen las calles y luchen por sus derechos, cómo nos extrañamos de que estén en lucha continua, son de los pocos que lo hacen, dónde están los petroleros, dónde están los mineros, bueno, los mineros son muy bravos, lo que pasa es que están desperdigados por todo el territorio, pero dónde están otros trabajadores que hicieron historia por su heroicidad en las luchas políticas de México, los electricistas así, sí, y no han doblado las manos, ahí están, y un día habrá que hacer algo con ellos, aparte de lo que han estado haciendo. Bueno, ¿qué más? Pues yo creo que sí, ¿no? Bueno. Bueno.